¿Cuál fue el futuro de ese mentado C5 que se iba a instalar y que todas esas cámaras y la exigencia inclusive el año pasado y al principio de este de no darles la licencia de funcionamiento a los restaurantes, a varios comercios hasta en tanto no instalaran cámaras de seguridad no hacia adentro sino hacia afuera porque pues aquel número de cámaras tan extraordinario que prometió el gobierno que iba a instalar pues lo cierto es que no instaló nada y que las cámaras que les exigieron a los restauranteros bueno pues tenían que ser de determinada calidad cuando fueron a supervisar decían no esta cámara no sirve la tienes que ir a comprar en tal lugar oye ¿en qué acabó todo eso? y el C5 y que el C4 y que no sé qué tantos Cs que no han servido absolutamente para nada no sé si recuerdas después del ataque a la fiscalía y esa gran crisis que tuvimos de un par de días prácticamente la ciudad tomada como algunas ciudades del norte de la república derivada de eso convocó a reunión el gobernador y entre otras estrategias pues se dijo que se iba a instalar muchos arcos de cámaras yo lo primero que dije fue lo que necesitamos instalar es la mesa posteriormente a eso fue la manipulación de la mesa pero bueno en esa reunión se mencionó mucho de los arcos con cámaras de seguridad si se han instalado muchísimas pero yo siempre he dicho de nada sirven las cámaras que normalmente se instalan porque implican licitaciones y dinero y el interés de alguien por ponerlas pero la quinta parte de esa inversión con la quinta parte o menos se podría poner en la fiscalía mucho mejor personal instalaciones decentes atención adecuada a las víctimas y meter todo el presupuesto que haya precisamente para establecer el estado de derecho que es el que va a reducir de nada nos sirve ver cómo nos asaltan o lograr detener a los delincuentes si en la fiscalía y en los juzgados van a salir la fiscalía y en los juzgados van a salir